La senadora del MAS, Adriana Salvatierra, pide seriedad a los médicos tras su decisión de rechazar este preacuerdo. Los médicos de Bolivia decidieron rechazar el preacuerdo firmado con el ministro de gobierno, hecho que es criticado por la senadora del Movimiento al Socialismo, Adriana Salvatierra. Quisiéramos nosotros que los portavoces de los colegios médicos departamentales y el portavoz del Colegio Médico Nacional tengan la capacidad real de representación de lo que denuncian las bases. Si nosotros volvemos nuevamente a discutir, una vez más, haciendo el esfuerzo con los colegios nacionales de médicos, ¿de qué sirve si no van a respetar los acuerdos? El presidente de los médicos de Santa Cruz se refiere a lo pronunciado por la senadora Salvatierra. Lo que hemos firmado ha sido el trabajo realizado, pero las bases le han dicho no y nosotros nuestra responsabilidad. Y la senadora Adriana Salvatierra no es una vocera adecuada para el sector médico, porque ella no es médica tampoco. Y creo que el poder desconocer no es ella la quien va a desconocer, sino nuestras bases que en este momento nos están apoyando y por el contrario, están apoyando que continuamos con este liderazgo. ¡Suscríbete al canal!